Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Mi nombre es Adonis. Sean bienvenidos a un videito más de este su canal iPhone Pro y más. Como bien lo puede leer en el título de este video, el día de hoy te voy a enseñar cómo poder utilizar el control de tu Fire TV Stick para poder controlar el volumen. Ya saben que con esto podemos controlar todo el televisor, no solamente el Fire Stick, sino que todo el televisor, como encenderlo, apagarlo y mover todo. Pero muchas veces el botón de volumen, que es este, no nos sirve, como pueden ver, para subir el volumen o bajar de nuestro televisor. Y tenemos que acudir al control original del televisor, que en este caso es este. Y como pueden ver, miren, así es como controlo el volumen aquí, utilizando el control original. Pero es muy molesto cuando estamos viendo contenido, tener que estar cambiando de control solamente para subir el volumen. Así que te voy a enseñar cómo puedes utilizar el mismo control de tu Fire TV Stick para poder controlar el volumen. Muchas veces pasa que se desconfigura o por alguna razón está configurado de una manera que te voy a enseñar ahora, cómo cambiarlo. Simplemente nos vamos aquí al menú de configuración, que es este. Y pues ubicados aquí, vamos a ubicarnos aquí en donde dice Control de Equipo. Lo vamos a dar a Control de Equipo. Vamos a darle aquí a donde dice Administrar Equipo, que es esta opción de aquí abajo, le damos. Y pues vamos a bajar hasta el último que dice Configuración Avanzada. Estando aquí, le vamos a dar al mismo al primero, a donde dice Configuración, Dispositivo de Control de Volumen. Y cuando le demos aquí, vamos a ver que si está seleccionado esta opción de abajo que dice Barra de Sonido, lo que tenemos que hacer es cambiarlo a donde dice Televisor. Esto pasa si teníamos conectado de repente alguna bocina Bluetooth o cualquier equipo que haya sido entendido por el Fire TV Stick como una barra de sonido, pues se va a poner aquí automáticamente. Así que lo cambiamos a donde dice Televisor, le damos. Y cuando se cambia a Televisor, y si salimos ya de aquí de la configuración, como pueden ver, ahora sí le damos al botón de Volumen, vamos a darnos cuenta. Como pueden ver, miren que el volumen sí sube y baja ahora con el control del Fire TV Stick, o Fire Stick TV, como quieran llamarle. Y ya pues es más conveniente cambiarlo directamente desde este control, y no tener que cambiar para el control de la TV para poder realizar esto. Así que nada chicos, esto ha sido todo. Espero que les sirva este pequeño y fácil tutorial de cómo poder utilizar el control de tu Fire TV Stick para controlar el volumen de tu televisor.